Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Y amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo lugar No temas, no hay grado, no te culpo del pasado Y a lo de mí la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y yo verás, el día no sé tú Y yo seré el grado Con bajos de un día Y margaré con ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Y hace que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y a mi amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Yo verás, mi día no sé tú Y yo seré el grado Con bajos de un día Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así Y a lo de mí la vida es así